El mes de enero ha dejado en Cádiz un dato negativo en lo que respecta al empleo, ya que 4.083 personas se han sumado a las lisas del Servicio Andaluz de Empleo, según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo. De esa forma, la provincia afronta el comienzo de este año 2020 con un total de 152.121 parados. Enero, un mes tradicionalmente complejo, ha evidenciado las contrapartidas de la estacionalidad del sector servicios. El final de la temporada navideña provoca que finalicen también muchos de esos contratos que ayudaban a aliviar los datos del pasado mes de diciembre, cuando el paro descendió especialmente en la provincia. Frente a esos datos se encuentra la realidad plasmada en el último mes de enero, en el que la contratación en el sector servicios cae estrepitosamente. El de la construcción, sin embargo, incorpora 1.300 personas al mundo laboral. Pese a los datos, en Andalucía, Cádiz es la cuarta provincia en la que más ha subido el paro en este mes de enero. Se sitúan por delante Málaga, Sevilla y Jaén. A nivel nacional, la afiliación a la Seguridad Social perdió en el pasado mes de enero 244.044 empleos, la mayor caída mensual desde 2013, mientras que el paro aumentó en 90.248 personas. Casi misma tendencia en los cuatro municipios de la costa noroeste. Sanlúcar contaba la finalización de enero de 2019, con 9.334 desempleados, y ahora se sitúa en los 8.869, lo que resulta que la ciudad cuenta con 465 parados menos. En este mes de enero el paro ha aumentado en 134 personas. Los otros dos municipios que también ven un descenso considerable a nivel interanual son Chipiona y Rota. Chipiona cuenta con un balance de enero de 2019 a enero de 2020 de 138 parados menos y Rota 180. Por su parte, los datos interanuales no benefician a Trebujena, donde en tan solo un año la ciudad ha aumentado en 11 desempleados. En relación a los datos del desempleo de diciembre de 2019 a enero de 2020, en Chipiona ha aumentado el número de desempleados en nueve personas, en Rota en 104 y en Trebujena en 103.